2, 1, acción Yo soy Juli Frioli y hoy con 0223 te voy a mostrar cómo es el rodaje de un videoclip Estamos en Pasión de Sábado porque acá va a ser toda la jornada de grabación Y es Cumbia del Recuerdo de J.R.Rey de Salas, producido por Alan Gómez Seguí viendo el video y entérate de todo ese contenido, ¿qué querés saber? ¡Hola! ¡Te amo! Sí, con seguridad, con seguridad por favor Hoy vamos a recrear lo que es el mítico Pasión de Sábado Vamos a ver a los chicos tocando en vivo como si estuvieran en el programa Y nada, vamos a traer una Cumbia del Recuerdo Bien, y todos estos botoncitos los vas a tocar para controlar las cámaras Olvidate que sí, mirá, ahí van cambiando las cámaras y nada, espero que les guste el video Voy a cámara 3, voy a 1 Bueno, me pusieron un objetivo dentro del rodaje, aparte de grabar el backstage Que es tirar algo al escenario Bueno, Juli, ¿qué se siente grabar en Pasión de Sábado? Primero que nada Me siento del recuerdo O sea, inicialmente estamos grabando la Cumbia del Recuerdo Y estamos volviendo atrás Trayendo el romantiqueo a la actualidad Así que, un beso de parte de los románticos Bueno, Alan, ¿cómo fue grabar en Pasión de Sábado? La verdad que fue una experiencia única e inigualable ¿Y cómo fue producir este tema que es un cumbión increíble? Fue lo mejor que hay y nada, se la di con mi abuelo Está buena, me gustó la experiencia Está buena la experiencia Bien, ¿y la cumbia? La cumbia del recuerdo Hola, ¿cómo fue grabar en Pasión de Sábado? 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 ¡Gracias!